el próximo 9 de abril es el primer aniversario luctuoso de julián figueroa único hijo de maribel guardia falleció de un infarto y a raíz de este suceso la actriz ha pasado por momentos fuertes de depresión hablamos con la costarricense y nos habló de los rumores de que ya no quiere vivir ya casi un año no lo puedo creer honestamente sigo transitando con el dolor en este momento me siento muy identificada con la gente que está viviendo lo mismo que yo aunque aparenta fortaleza en realidad está muy frágil hay momentos en que me pongo que rescatar de la nada me hundo y me vuelvo a levantar pero cuando alguien se nos va yo creo que lo que ellos quisieran es vernos bien felices que sigamos con lo que nos toca de vida aunque tengamos el corazón apachurrado y el alma partida como yo la tengo pero delante cada día ha sido una batalla yo quiero vivir y darle gracias a dios por la sangre que corre por mis venas tengo un nieto a quien debo cuidar y sacar adelante darle mucho amor no sé cuánto tiempo me toque estar en este plano pero el tiempo que esté aquí le debo dar educación y todo lo que pueda ya no teme a que su nieto se vaya cuando su madre irme tuñón rehaga su vida no puede estar pensando en lo que no ha pasado quiero vivir el presente y no estar con esa preocupación el futuro no existe además mi nieto no es mi hijo tengo a mi marido que me quiere ver bien y debo hacer el esfuerzo de estarlo lo amo con todo mi corazón él no se merece a una mujer toda derrumbada y hundida